El líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha considerado que es algo de mucho sentido común que se conformara una coalición entre PSC, PP y Ciudadanos de cara a las elecciones que se celebrarán este año en Cataluña. Marín ha considerado que solamente en situaciones excepcionales hay que plantear este tipo de coaliciones, nada más, añadiendo que sin duda en Cataluña hay una situación excepcional que estamos padeciendo, ha subrayado el conjunto de los españoles. Para el presidente andaluz de Ciudadanos no es en absoluto un disparate, sino todo lo contrario que PSC, PP y Ciudadanos se pudieran poner de acuerdo para acabar de una vez por todas con esta deriva que no va a ningún sitio en relación con la oferta que lanzó a ambas formaciones la portavoz del Partido Naranja en el Congreso, Inés Arrimadas.